Como siempre, para esta etapa del año, separándolo de qué es laboral, qué es el tema de ahora, cómo se está pagando el bono, todo ese tipo de cuestiones propias del sindicato, abocándonos al tema de la temporada de verano, porque como vos decís, octubre, octubre ya es para, si bien el mantenimiento del camping se hace todo el año, en este momento hay que abocarse al tema de la pileta, buscando los presupuestos para la pintura, para hacer el mejoramiento de la estética y del cuidado. Así que estamos en eso, estamos, ya te digo, buscando los presupuestos para ese tipo de cosas y con el resto de las cuestiones que tienen que ver también con los costos, los valores, el personal y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, porque no es solamente la parte edilicia, también tiene que ver el personal, un año difícil para nosotros también, porque el costo del mantenimiento de la pileta es muy elevado por los insumos que representa, y el personal que también hay que tenerlo bien pago y tener los horarios cubiertos. Nuestra preocupación mayor es la seguridad, por lo tanto tenemos que tener los bañeros, tenemos que tener los porteros, así que estamos en todo ese tema. Y no escapan, imagino también, a algo que viene siendo rotundamente un éxito en estos últimos años, digo, la colonia, que viene teniendo realmente una cantidad de chicos increíble, con un camping que es maravilloso, con unas interacciones que se brindan ampliamente para disfrutar lo que va a ser un gran gran. No, sinceramente muchos papás vienen desde hace muchos años, se van incorporando papás nuevos, que lo más agradable del camping realmente es ese lugar, el tema de tenerlos cómodos, tenerlos seguros también, así que no sé si este año tendremos los chicos del área de discapacidad del municipio, que todos los años le brindamos la posibilidad de acceder, porque justamente lo que más le gusta es el espacio verde, y también el hecho de poder hacer muchas tareas, que tienen que ver con la colonia y con este grupo, de hacer tareas que lo hacen en un lugar de esparcimiento especial. Así que bueno, estuvimos analizando, ya se hizo la primera reunión, analizando el tema, así que bueno, durante el mes de, lo que poco que queda del mes de octubre, hay que terminar con esto, estamos viendo también de hacer una linda, fue tan exitosa la cena del empleado de comercio, que estamos enganchados con que queremos hacer algo más para la inauguración de la pileta. Así que bueno, ahí estamos con todo esto.